Número 9. ¡Tú puedes hacerlo! Vayan a este video y denle like, se los dejo en la descripción. Detuvieron a Kevin y lo llevaron a la prisión para el guiamos creyendo que era un titán cambiante. Mientras que Goku aprende a hacer el camekame a que... Bien, ahora sí. ¿Se han preguntado qué pasaría si Reiner y Bertolt se lograban llevar a Eren? Pues bien, podemos suponer que Reiner tome a Eren y corre. Corre como si no hubiese un mañana. Y después de un tiempo pierden el cuerpo de exploración. Llegan con Eren e Historia a Shinkanchina. Eren reclamaría todo, pero Reiner no respondería nada. Entonces se encontrarían con Sege, regresarían a Marley y le entregarían el poder titán, probablemente a un guerrero de confianza, tal vez a Colt. Y en cuanto a Pocol, le entregarían el poder de su hermano, el titán Mandíbula. A Historia la usarían como interrogatorio, ya que no tendrían pruebas de que ella tiene sangre real. Pasarían 5 años y en las murallas, Erwin le habrían hecho un juicio a Eren por haber perdido a Eren. Pero considerando la inteligencia de Erwin, sí creo que hubiese ganado. De una manera similar a la historia original. Si hubiesen logrado eso, hubiesen hecho un golpe de estado. Si hubiesen hecho un golpe de estado, probablemente Darius Sackley sería el Führer, ya que no está Historia Reis. Y derrocaron a Roth. Haciendo todo eso, es muy probable que hubiesen permitido los avances tecnológicos. En algún punto, la nación de Isuro tiene que haber venido y hubiesen empezado relaciones diplomáticas. Y considerando que es Erwin y que ahora hicieran futuras expediciones. En alguna de ellas tienen que haber llegado a China, China para ver que ya se han ido los guerreros. Revisado de casa en casa hasta encontrarse con el sótano de Eren y descubierto la verdad. Y tal vez intentar hacer una tregua entre Eldia y Marley. Ya que no está un Eren Adolf Hitler que impida todo esto. Mi casa probablemente se hubiese suicidado. Y dime tú, ¿qué crees que hubiese pasado si secuestraban a Eren? Nos vemos en la próxima. Te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el rey.